La vez que está al alcohol, de aquí ha bebido nuestro conductor Devido a su mal estado, al final hemos chocado Después de tanto ruido, hemos salido como hemos podido El coche destrozado, no entiendo nada, estoy tan atontado Rodríos, graves heridos, antes hemos salido vivos Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, y a veces nos enseña su mala cara Y viviendo de noche con impostores de duranga El antro está cerrado, y como un loco el cielo ha pasado En las curvas siempre derrapando, continuamente se la está jugando Unas luces vienen deslumbrando, cierro los ojos y ya estoy rodando Un coche que pasa al lado, está para ver la que se ha armado Amigos graves heridos, desde hemos salido vivos Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, y a veces nos enseña su mala cara Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, y a veces nos enseña su mala cara Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, y a veces nos enseña su mala cara Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, y a veces nos enseña su mala cara Siempre acompañando a la madrugada, y a veces nos enseña su mala cara